Preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, toda España se ha estado preguntando quiénes son los expertos que asesoran al Gobierno. En otras latitudes eran usted, el señor Echenique, el señor Monedero, los que asesoraban, eso sí, sin mucho éxito, porque esos países acabaron arruinados y con graves crisis sociales. Aquí en España ni siquiera sabemos los expertos que deciden. Muchas comunidades autónomas han pasado de la fase cero a la fase uno y no sabemos quién lo ha decidido. Pregunta es por qué ocultan sus nombres. ¿Es acaso porque están negociando con la salud de los españoles para mantener la poca salud que le queda al Gobierno? Desde la última vez que usted y yo hablamos, ¿cuáles han sido las funciones concretas que ha desarrollado como vicepresidente en esta pandemia? Gracias, señor García Egea. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su pregunta, señor García Egea. Mis funciones han sido coordinar las políticas sociales del Gobierno. Esto se traduce en evitar que nadie se quede atrás en una situación de emergencia sanitaria que ha provocado una enorme crisis social y económica. Y será un placer y una obligación para mí explicarle a usted las medidas de escudo social que ha llevado a cabo este Gobierno para defender el interés general y para afrontar esta crisis de manera contraria a como se afrontó la crisis de 2008. Gracias, vicepresidente. Señor García Egea. Señor Iglesias, ¿sabe por qué va a ser recordado usted por la gestión de esta crisis? Por su sillón en el CNI, por intentar controlar los medios de comunicación, por sus peleas con la ministra Calviño y el ministro Escrivá, por saltarse la cuarentena, pero sobre todo por mentir, junto con el señor Sánchez, a la cara de todos los españoles. Lo único que están haciendo bien es apropiarse de las medidas del Partido Popular, porque usted ha pasado de manifestarse en la calle contra la reforma laboral a sacar pecho de su aplicación, de votar en contra de los presupuestos de Rajoy a gobernar cómodamente con ellos y lo que le queda. Y cada vez que usted cite las palabras recortes sociales tiene que mirar a su derecha, tiene que mirar al señor Sánchez, porque ayer se cumplieron diez años del mayor recorte social de nuestra historia. Hace diez años el Gobierno zapatero bajó el sueldo de los funcionarios, congeló las pensiones y recortó las prestaciones sociales. Y el joven diputado Sánchez votó a favor. Señoría, ahora me puede hablar de diálogo y mano tendida mientras insulta a Ayuso y Almeida. Es decir, su discurso moderado y conciliador, que es más falso que los informes de la John Hawking del señor Sánchez. Igual de falso que ese escudo social que trata de vender a los españoles, porque solo es una tabla a la deriva a la que tratan de subirse usted y el señor Sánchez en medio de un océano de incompetencia. La última vez que su partido puso un escudo social fue en Grecia y los pensionistas no podían sacar su dinero del banco. Toda España sabe que cuando se levantó de la Puerta del Sol y se sentó en la vicepresidencia se olvidó de la gente. En ese momento usted se olvidó de la gente. Señor vicepresidente, segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor García Gea, la manera en la que usted articula sus discursos parlamentarios me recuerda a la manera en la que componía poemas Tristan Zara. Le confieso que me cuesta seguir el hilo, pero la calidad artística es enorme. Tengo la impresión de que aquí queda claro que hay una diferencia fundamental entre ustedes y nosotros y es el concepto de interés general respecto al interés particular. Nosotros, seguramente con errores, seguramente con fallos, creo que estamos demostrando que defendemos el interés general. Lo decía antes el presidente del Gobierno. Hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos y con la patronal para prorrogar los seres hasta el 30 de junio. Fíjese usted que la patronal está en desacuerdo con nosotros en muchísimas cosas, pero sabe negociar y llegar a un acuerdo que protege a los trabajadores y que protege también a las empresas. Y ese acuerdo incluye, además, la prohibición de que las empresas que estén domiciliadas en paraísos fiscales puedan recurrir a estas ayudas. Y plantea una defensa de un tipo de empresariado patriótico que paga impuestos aquí y que protege a sus trabajadores. Eso es hacer política y defender el interés general. El ingreso mínimo vital que usted y sus socios llaman paguita va a servir no solamente para dar dignidad a mucha gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, sino también para favorecer a empresas y autónomos que tienen que seguir facturando. Lo que hacemos, modestamente y con errores, y debemos ser criticados cuando lo hagamos mal, es defender el interés general. Y ustedes, sin embargo, hoy son noticia otra vez por defender el interés particular. Es muy grave que la señora Ayuso sea noticia no por vivir en un apartamento de lujo que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción y le aseguro que la ciudadanía en una situación de pandemia no va a consentir más casos de corrupción.